mis amigos entonces ya como nosotros estamos trabajando estamos ahí hambrientos vamos entonces ya nos van a dar aquí nuestro almuerzo entonces quizá nos va a contar que prepararon para el almuerzo así pues preparamos aquí un poco de chomel para que vamos a almorzar aquí entre toda la familia para la mitad de la semana toca el caldo de vacuas la construcción ya casi va terminando bueno no vamos a estar grabando aquí los últimos vídeos en esta cocina porque ya va a cambiar todo entonces a mitad de la semana vamos a hacer cuando ya vamos terminando entonces a mitad de la semana vamos a ir a la mitad de la semana vamos a tomar caldo de vacuas porque ya se va a terminar la hoja empezando estamos de trabajar ya como que quiere empezar a llover de nuevamente si tal vez si se ve de verdad ya está la prima está lavando nuestras la verdad ya está la prima entonces ya cocinaron primas ya ya terminamos y ya ya viene el hambre que quien dijo ahí que que el que está trabajando tiene hambre yo aunque estoy no estoy trabajando no sé quién dijo pero aquí todos tenemos hambre y todos vamos a comer bien bueno entonces ahorita vamos a disfrutar ahí del delicioso almuerzo que nos prepararon ahí las compañeras va ya que mientras que nosotros estamos trabajando igual ellas están trabajando también porque todo es un trabajo sí y cabal lo que decías Oscar que hay que aprovechar porque son los últimos videos por aquí es muy cierto pues va a cambiar de cara ajá entonces ahí se se va a ver más bonito van pero van a quedar el recuerdo ahí los videos de cómo era antes sí es cierto sí porque aquí pueden ver mis amigos que por aquí es donde nosotros tenemos ahí nuestra cocina pero todo esto lo vamos a botar pues va a ser algo diferente así que como les dijo antes van a hacer uno de los últimos videos que estamos grabando por acá y vamos a disfrutar de un delicioso chomín chapín chomín chapín de yo porque aquí está está hecho ¿qué dice que la casa va a cambiar de cara? yo no lo podría cambiar de cara porque bueno estás conforme con tu cara para que no me cambien voy a cambiar de cara si cambias tu cara ya no te quiero yo si cambias tu cara también el Oscar te va a cambiar de cara si fue si la casa cambia yo le cambio también mejor antes que me cambie mejor voy a cambiar de cara yo así por algo bueno entonces fresco ¿de qué hicieron primas? de melón de la pura fruta hay así en sobrecitos pero no sabe igual que la pura fruta si nunca es igual pues entonces es mejor tomar así a lo natural bueno ahí está fresco está algo oscuro por aquí está algo oscuro y lo que pasa es que como se nubló ¿verdad? ajá no está nublado por eso no entra el sol ok ¿qué pasó? no entra el sol y si no está alumbrando no está alumbrando bueno entonces ahí buen provecho ahí compañeros gracias yo le ayudé a tapiscar a mi papá ajá hizo chomín también hizo pedazos de carne más grande que de este como de este tamaño fue como cuatro pedazos en cada plato ajá tú chicas estuvo mejor entonces el asunto capaz de alibrar de verdad por plato sí siempre está rico y está está delicioso ah sí aquí en la Zahira y las primas pues saben cocinar ahí es delicioso ¿te avanza? cierto, cierto entonces no hay pierde no hay pierde ¿sí fue? hay que comer a tu prima gracias hay que comer ahí los que cabemos porque como ahorita está pequeño en la cocina pero van a ver cómo va a estar después ahí sí hasta se puede bailar adentro cuando se va a terminar la cocina va a echar un baile ah seguro sí sí seguro pues pero ahí sí que ahorita todavía no adelantamos nada porque ahorita vamos muy atrasada empezando estamos ajá pero primero Dios lo vamos a lograr le da el objetivo tenemos el objetivo bien claro cabal y ahí más o menos sentimos que podemos por eso nos metimos abajo de esa carga si fue porque si no podemos ahí está fregada pero gracias a Dios que ya vimos que sí lo podemos hacer entonces nos vamos a ir a hacer nos metimos en camisas de 11 barras ¿sí fue? yo siempre he dicho que con la ayuda de Dios ¿verdad? todo es posible sí entonces nosotros vimos que sí le vamos a librar ¿verdad? entonces ahí va a quedar bastante bonito para que ya no vamos a estar aquí oprimidos en este mes a nosotros no nos gusta compartir siempre ¿verdad? por eso es que nos sentamos aquí a platicar también después de de comer ajá bueno estoy aprovechando este momento yo de allí quiero enviar un saludo ahí a nuestro amigo Edgar Crisóstomo que hace un ratito estaba yo hablando ahí con él pues ahí saludos y bendiciones allá hasta el estado de Indiana ahí está su lugar perdón lo compro lo compro estaba Indiana lo compro entonces está fresco ahorita yo me imagino que no tiene hielo porque por lo frío que está frío que está al día ahí vamos a pegar el hielo porque se estaba alumbrando el sol sí se apagó el sol ajá bueno entonces también nosotros invitamos ahí a mi mamá que viniera aquí con nosotros porque estaba ahí haciendo su ¿cómo se llama? ahí estaba tejiendo ¿verdad? un huipil pero todavía no no está aquí con nosotros pero ya le dijimos que viniera pues entonces aquí le seguimos esperando que venga solo que papá si no va a estar con nosotros que se ha ido a tocar ajá sí ajá mi papá ahí tiene una actividad que hoy hoy hay una fiesta por ahí entonces ahí se fue él amenizar con la música entonces como les decía va aquí falta mi mamá pero como ahí estamos trabajando tenemos bastante hambre va entonces pero es que le estamos dando mientras que eso ojalá que ella aparece aquí para que nos acompañe también ajá y los niños también ya con sedes no habían venido y yo servía a los niños y ya terminar y comer les urge ir a trabajar también les urge ir a pasear río ajá ajá y ya fueron a ahí viene mi mamá también mamá comemos gracias hola hasta ahora apareció porque estaba metida en el ponche porque hay mucho frío sí hay frío de verdad sí hay mucho frío entonces hasta ahora aparecí porque porque se me viene hambre entonces por eso me vine ajá pero cómo vas con tu pipil ya vas a avanzar sí ajá gracias a Dios ya solo un pedazo me falta ah bueno bueno entonces vamos a comer mamá sí gracias creo que hay un espacito por ahí o ahorita vamos a comer a ver dónde me voy a colocar para comer solo me voy a lavar las manos ah bueno sí muy bien bueno entonces nosotros seguimos aquí disfrutando del delicioso almuerzo ahí que prepararon verdad entonces ahorita aunque el clima está así fresco pues de todo modo hay que comer sabroso ok siempre siempre y ahorita lo que me gusta es que está bonito para trabajar porque como no está el sol alumbrando todo lo que da entonces ahí está fresco pues para para darle ahí a la paliada miren que hay solas de trabajar ah sí pero igual verdad ya que ahorita está fresco pues más está más sabroso para trabajar hay que aprovechar para darle más duro y fue bueno entonces ya llegó la muñeca también hola muñeca hola ahí está la muñeca ahora sí ya puede hablar bien la muñeca otra vez lo escuché que eres solo sí ajá como un par de días que no lo miras ya cuando lo miras ya ya traen nuevos aprendizajes ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿eres Chucho? ¿dónde está la muñeca? hola con todo el chiste de Chucho los mandes ¿que eres Chucho? ¿cuál Chucho? es que una vez matamos un marrano ¿verdad? que si ahí al corredor le dejamos amarrado entonces ella se dio cuenta ajá entonces ella lo llamó Chucho y le dijo al marrano cada vez que mira carne dice que quiere Chucho ¿quiere carne de Chucho? ajá ajá ahora a toda la carne le dice Chucho ajá a todo cuando le dice la carne Chucho dice el petaro se puede comer los chuchos ya no lo vamos a comer ajá Chucho lo come ver los sopes ajá 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 o sea que delicioso almuerzo ¿que? en el agua y cual es el café ajá que se ve igual si mire igual va bueno entonces ya sabí que el café que dispone la puse ahí cuando se calentaba yo siento que ya me están rugiendo las tripas también ya me están pidiendo comida gritos quiero comer quiero comer solo de verlos y comer pues me da hambre a mí también bastante solo con el olor que lleva las tripas también quiero comer quiero comer con el aroma a chomín que llevo en mi panza ya bueno entonces ahí están las tortillas también no les había mostrado siempre en esa servilleta para que esté bien calientito para que te haga ganas de comer están los pistones bueno la Cindy es la primera vez que está comiendo chomín aquí con nosotros así haces tu chomín Cindy o diferente pues así así sale así sale pues lo preparo o sea cozo la verdura todo junto y yo vi que Zaira lo coció de otra manera así fue a ver que día nos enseñas ahí como lo haces como lo cocinas realmente bueno entonces mis amigos ahí siempre gracias ahí por ver nuestro video pues nosotros quisimos mostrar nuestro almuerzo el día de hoy verdad ya que como estamos trabajando aquí cerquita pues está estamos aquí cerca entonces está bien calidad para venir a almorzar así más rápido así que gracias ahí por ver este video y nos vemos a la próxima